Música Dice que entra y no tiene nada Dice que entra y no siento nada Dice que entra y no tiene nada Dice que entra y no siento Ay, papi tu lo tienes chiquito Ay, papi tu lo tienes chiquito Ay, papi tu lo tienes chiquito Yo soy Eva, la pecadora, madame Diva, como lo quieran llamar Soy amiga, soy mujer Soy sencilla Bueno, estamos aquí en Tilos de Estudio Trabajando mi primer sencillo Me gusta, papi tu lo tienes chiquito Es un tema que salió de la nada, a lo loco Simplemente quería hacer algo divertido para la gente Es algo en lo que me divierto mucho Me enfoqué más en lo que es la pecadora Pues, como saben, la pecadora es una mujer súper atrevida Como todo el mundo la ve Pero aunque la vida real no sea así Me divierto y me encanta hacer divertir a la gente Y bueno, esperemos que sea un éxito Bueno, tú lo tienes chiquito Nace de la nada Simplemente quería hacer un tema divertido Como ya lo dije Quería hacer un tema Fuera de lo normal Que sea atractivo Que llame la atención Que se ríe a la gente Que se divierta más que todo Eva se enfoca más en hacer divertir a la gente Que la gente se sienta bien Siempre sigo así Me encanta que la gente se divierta muy bien Bueno, el hip hop es algo que jamás dejaré El hip hop es algo mío El hip hop está dentro de mí De hecho, mis primeros temas grabados fueron hip hop Este, ahora Pienso que no estoy cambiando mucho Porque igual me estoy metiendo en un género Que va agarrado de la mano Es un estilo jamaicano Como jamaiquino Como sea En el cual estoy tratando de integrarme Aunque no es difícil para mí Porque sí, puedo cantarte hoy día un romántico Y mañana puedo sacar esto El chiquito Este es el hip hop, el mojafuque mercenario Estamos trabajando el tema de chica Eva Me gustas Está saliendo muy bien Chica Eva se encuentra ahorita en cabina Muy pronto se viene el sencillo de ella Va a estar súper que bueno Se vienen cosas nuevas para ella Cosas que nunca he experimentado Cosas muy buenas Espero que les guste Que sea el tema de su agrado No les voy a sonar más Porque después copian Bueno me despido con un besote para todos Esperando que el tema me gusta, sea de agrado Para ustedes Y se diviertan mucho conmigo Moviéndolo, mediándolo Y disfrutándolo como me gusta Y 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 me gusta Gracias.